La verdad que tener equinoterapia en Concepción para que sea ayuda no solo para el Concepción, sino para el sur de la provincia, es lo mejor que nos puede pasar. Un gran paso se dio desde la legislatura tucumana para que también el sur de la provincia cuente con el tratamiento de equinoterapia. Con esta ayuda ya tenemos el terreno y lo que más queremos hacer es ayudar a todas las personas que tienen discapacidad, que hacen sus terapias básicas. Pero la equinoterapia es muy especial por el contacto con los animales, así que los estimula para toda la semana, les levanta la autoestima, que es lo que todas las mamás, todos los papás que tenemos niños con discapacidad, sabemos lo que significa que los chicos a veces no quieran ir a las terapias, que se saturen con los edificios, con hacer terapias en gabinetes que tal vez midan 3 por 3. Entonces nosotros, todo ese trabajo que se realiza en el gabinete con profesionales, porque el equipo, para hacer equinoterapia necesitamos un equipo interdisciplinario. Entonces todo ese trabajo que realizan los terapeutas en el gabinete, se lo traslada a la pista, decimos que es como un consultorio abierto, porque todos los elementos, todo se lo utiliza ahí. ¿Es mucha la demanda en la zona? Sí, es mucha la demanda, porque no es solo la ciudad de Concepción, sino es todo el sur de la provincia, porque lo más cercano es acá en San Miguel. Es muy caro venir a hacer esta terapia, porque no está reconocida todavía, que es algo que también estamos luchando por las obras sociales, así que tenerlo en Concepción y para todo el sur de la provincia es lo mejor.